Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Fundación AP por esta invitación, gracias a todos los asistentes y, sobre todo, gracias a los ponentes anteriores, porque, como decía la doctora Díaz-Marsá, pues yo llevo viendo pacientes desde el año 93 de forma ininterrumpida. Y, bueno, sí, los pacientes estos o estas cansan mucho, pero también muchas veces lo he pensado. Si volviera a empezar, me volvería a enganchar. Algo de adictivo tiene. Les doy las gracias porque, a propósito de tantos años viendo pacientes, pueden imaginar también que han sido muchos los congresos, jornadas, conferencias, charlas, asociaciones de familiares, etcétera, a las que he podido asistir. Y les puedo asegurar, en mi experiencia, que probablemente la jornada de hoy sea la más flipante. La más flipante. Porque, claro, no hemos visto los números. No hemos visto las imágenes que había detrás de los números. Luego, algunos nos hemos vestido de Capitán América. Nos hemos metido en cuerpos y nos hemos reencarnado en no sé qué. Un neuroradiólogo, mientras comíamos o veíamos imágenes, nos está viendo, pero está viendo nuestra cabeza, nuestro cerebro. No sé si eso da ansiedad social o no. Dicen, bueno, a veces no les gusta que les vean comer. Aquí están viendo tu cerebro comiendo, ¿no? Una cosa así. Entonces, me parece una jornada auténticamente flipante. Y me alegro mucho, porque no la veo, a la presidenta o directora de neuropsicología de aquí de Aragón. ¿Está? Se ha tenido que ir. Pero le iba a decir que tire del hilo que aquí hay material de sobra para esta sección, ¿no? Supongo, de neuropsicología del Colegio de Psicología de Aragón. Y, bueno, dicho esto, me toca, como siempre, bailar con la más fea. Soy el último y tengo que hablar de algo que, decía yo fuera, a lo mejor en 50 años no está implantado. Y alguien ha dicho, hombre, que exagerado. Pues la doctora Baños ha dicho que empezaron hace 20 y que ahora empieza a surtir efecto. O sea que, con esto, con esto no se extrañen que pasen 50 años y que dice, pues hubo allí un tío, ¿verdad?, que habló de unas cosas y ahora parece que, ¿eh? Bueno, esperemos que así sea. Bueno, antes de nada, una reflexión. Estamos aquí entre gente que a todos, se supone, nos interesan los trastornos de la conducta alimentaria. Si a alguien que está aquí no le interesan, que se lo haga mirar porque llega una tarde perdida. Entonces, supongo, doy por hecho que le interesa. Bien, con la perspectiva de muchos años, frente a los tratamientos o el tratamiento de los trastornos alimentarios, podemos tener, pues, tres puntos de vista, ¿no? Hay gente que podría decirnos que están bien como están, que lo que se hace está bien. Bueno, que podemos mejorar algo, pero bueno, que vamos tirando, ¿no? Nosotros curamos casi todo. Hay gente que es muy optimista y así lo afirma. Yo creo que hay una postura un poquito más razonable, por eso está ahí en negrita. Creo que tenemos que revisar lo que venimos haciendo desde hace muchos años, a veces repitiendo las mismas cosas. Creo que tenemos que hacer también autocrítica, cambiar cosas y sobre todo explorar. Yo creo que esta jornada es exploratoria, ¿no? Y bueno, ¿qué puede aportar la neuropsicología? También podríamos caer en una actitud revolucionaria, ¿no? Es decir, rompamos con todo lo anterior y bueno, pues ahora vamos a hacer, pues yo que sé. Bueno, vamos a quedarnos con un punto de equilibrio, vamos a revisar y vamos a ver qué pueden aportar estas cuestiones neuropsicológicas. Evidentemente, si supiéramos lo que hacemos mal, pues lo desterraríamos de nuestras vidas y ya está. Y a veces conviene pensar si algo no estamos haciendo mal o no hemos venido haciendo mal, sobre todo para dejar de hacerlo, ¿no? No nos enganchemos con el lóbulo prefrontal y estemos repitiendo y repitiendo sin pararnos a pensar. A veces es bueno que alguna emoción se cuele y nos haga cambiar de lección. Esto lo tengo en mi página web desde hace muchos años y es que cuando yo me formé, me formé en Madrid, por cierto, en el Hospital Gómezulla y hubo un psiquiatra, un maestro, que me dijo nunca te olvides cuando hagas psiquiatría, nunca te olvides del cerebro, nunca hagas psiquiatría anencefálica. Pero son muchos los psiquiatras que no saben con qué órgano trabajan. Entonces, yo creo que el cerebro es nuestro órgano favorito en el terreno psiquiátrico, en el psicológico y creo que en general en todas las áreas de la vida, por lo menos del ser humano. Los resultados que hay con los tratamientos que se han hecho hasta ahora, bueno, si lo ven desde abajo, casi es mejor. Por mucho que nos digan que se curan muchos y tal, son modestos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no se curan y no son pocos y se cronifican. Y también hay que pensar en estas que se cronifican y no sabemos ya a veces qué hacer con ellas. Hay que darles salidas, hay que darles soluciones, hay que mejorar su calidad de vida. A lo mejor no hay que quitarles todos los síntomas porque son funcionales, les sirven para ir tirando. Pero es verdad que tenemos muchas psicoterapias. Bueno, psicoterapias, pues tenemos muchas, muchísimas. Tercera generación y saldrán pronto la cuarta y la quinta y vamos haciendo todo y funciona. También tenemos muchos psicofármacos. Los que ya tenemos un tiempo en esto, les puedo decir que hemos utilizado todos y el que diga que no, miente. O sea, pero todos es todos. Antipsicóticos, ansiolíticos, benzodiazepinas, no benzodiazepinas, típicos, atípicos, medio típicos, o sea, todo. Absolutamente todo. Vamos a probar. Porque hay dos estudios que dicen que, y bueno, pues lo hemos hecho. También sabemos ya trabajar en equipo, ya no multi, sino inter. Y ahora dicen ya transdisciplinar. Bueno, eso también lo sabemos hacer con psicólogos, enfermería, psiquiatras, el endocrino, el pediatra. Perfecto. También sabemos trabajar a nivel ambulatorio, en unidades de día, nivel hospitalario, en régimen de 24 horas, todo tipo de dispositivos. Y también muchos años de trabajo con programas, protocolos, etcétera. Con todo y con eso, los resultados siguen siendo modestos. El que piense que no, pues tiene que publicarlo de, oye, yo curo al 99%. Son modestos. Bueno, la doctora Díaz Marsá me lo ha puesto fácil, porque realmente en lo que hay en la pantalla pone eventos negativos, pues es un poco todo lo que ha contado. Trauma, estrés, eje, hipotálogo, hipófiso, suprarrenal, cortisol, catecolaminas. Imagínense, todo eso daña al cerebro. Porque el cerebro tiene una propiedad, la neuroplasticidad. Es capaz de cambiar. El cerebro nuestro de ahora no tiene nada que ver con el cerebro de cuando hemos empezado la jornada. Han cambiado las conexiones, el circuito está trabajando y cambian cosas. Los eventos negativos modifican estructuras y circuitos cerebrales. Es verdad, en la parte de la derecha, las cosas que hacemos en positivo, los cuidados, los tratamientos, etcétera, pues también lo pueden modificar. En ese caso se entiende que de forma positiva. Pero con los tratamientos lo que hacemos un poco, pensando en el cerebro, es una cosa así. Tenemos un problema, pensamos que tiene unas bases biológicas cerebrales y lanzamos psicofármacos, lanzamos psicoterapias, lanzamos entretenimiento, todo lo que sea, con la idea de que llegue algo y se modifique ese cerebro que biológicamente sabemos presenta, aunque no se conozcan muy bien todavía algunas alteraciones. Pero claro, no sabemos mucho, pero algo vamos sabiendo. Entonces, ya se conocen distintas zonas del cerebro, también la doctora Díaz-Marsay ya lo ha adelantado, que son dianas y que tienen que ver con cuestiones muy importantes relacionadas de una manera u otra con los trastornos alimentarios, circuitos de recompensa, control cognitivo, motivación, aprendizaje y memoria. Todo eso tiene clarísima vinculación con los trastornos de conducta alimentaria. Como ven ahí en azul, no es cualquier sitio del cerebro, son unas zonas concretas, regiones concretas y circuitos concretos a nivel cerebral. Ven que esta revisión es de este mismo año. También de este mismo año, nos vienen a recordar que los trastornos de la conducta alimentaria son, por supuesto, mucho más que comer y mucho más que conducta alimentaria, pero también son conducta alimentaria y también son comer. Y evidentemente, a nivel cerebral, lo que comemos o no comemos viene regulado. Y viene regulado por dos circuitos que hoy se conocen muy bien o bastante bien, que son diferentes. Por una parte, un circuito meramente homeostático, bueno, necesitamos energía, comemos, tenemos la energía, dejamos de comer, hambre, saciedad, eso es meramente fisiológico, es una regulación homeostática. Pero hay un circuito distinto, que es el circuito hedónico, que, bueno, viene a ser aquello de como, pero sin hambre, puedo comer sin hambre y puedo comer por placer y puedo comer para calmar una emoción desagradable o incluso puedo comer ante una emoción agradable, pues para celebrar algo, para darme un homenaje, el hambre emocional, la ingesta emocional. Eso no tiene nada que ver con el circuito homeostático, es el circuito hedónico. Y ven a nivel de regiones cerebrales que son distintas, el córtex prefrontal, como no, que sale siempre, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el núcleo arcuato y, como no, el hipotálamo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el balance energético. Bien, pues sobre estas bases que ya a lo largo de la tarde han quedado bastante bien descritas, aparecen unas formas de tratamiento, unas técnicas, si quieren, de tratamiento, bueno, que tienen el nombre, todas ellas de neuromodulación, neuroestimulación. Y estas técnicas pueden ser invasivas y no invasivas, las tienen ahí, y de todas ellas hay trabajos en anorexia nerviosa, en obesidad mórbida, y las más conocidas, pues son la estimulación magnética transcranial, en este momento, entre las técnicas no invasivas. La estimulación directa mediante corriente eléctrica y, entre las invasivas, la estimulación cerebral profunda, en donde hay que introducir, como verán ahora, unos electrodos. Estas son las tres técnicas diferentes. Arriba a la izquierda, la estimulación cerebral profunda. Esto es un poco la psicocirugía que decía Marco Ríos, es decir, introducimos unos electrodos en distintas zonas del cerebro que se van a estimular. Tenemos la estimulación mediante una corriente eléctrica directa a través del cráneo, es la que tienen a la derecha, y, finalmente, abajo y a la izquierda, la estimulación mediante un campo electromagnético, generado y que vamos a aplicar también sobre la superficie craneal. Claro, esto no es, te pongo un secador de peluquería y te aplico allí unas corrientes, ¿no? Como decía la gente, me llevaron al hospital y me pusieron las corrientes, eso era el electroshock. Esto tiene unas dianas anatómicas, es decir, vamos a dirigir esa estimulación a esas zonas que nos interesan. En obesidad, porque no se ha hablado hoy mucho de obesidad, pero se ha comentado mucho lo del transdiagnóstico de Fairbork, aquellas pacientes que empiezan con anorexia restrictiva, pasan a comportamientos purgativos, pasan a bulimia, y ahí no nos hemos quedado. Muchas acaban en trastorno por atracón y en obesidad. Y, claro, resulta que también hay estudios en el ámbito neuropsicológico, pues, por ejemplo, en Barcelona, de Fernando Fernández Aranda, en Belviche, estudiando condiciones extremas de peso, es decir, personas desnutridas, extremadamente desnutridas, y personas con obesidad mórbida. Y tienen bastante más en común de lo que parece desde el punto de vista neuropsicológico. Es una cosa curiosa también de nuestro cerebro y de todo esto del peso y de la regulación de la ingesta. Entonces, en obesidad se ha estudiado mucho el hipotálamo, y en el hipotálamo, que es el que regula esa ingesta energética, pues se sabe, como ven ahí, que dependiendo de la frecuencia de estimulación que apliquemos, los efectos son completamente distintos. Podemos reducir la ingesta o podemos aumentar la ingesta, en función de la zona del hipotálamo que estemos estimulando. Eso del hipotálamo lateral. Si aplicamos esta estimulación en el hipotálamo ventromedial, pues tenemos que la estimulación de alta frecuencia provoca ganancias de peso y de baja frecuencia perdidas de peso. Les llamará la atención una cosa. Sobre el hipotálamo hay estudios, lo ven en rojo, desde el año 46. 67, 65, 53. Los más modernitos, pues ya hasta de 2014 y el de la CAN de 2018. Pero la cosa viene de atrás, esto no es de ayer. También en la obesidad y ya en relación con la ingesta meramente hedónica, ese comer por placer, esa ingesta más emocional relacionada con el circuito recompensa y con el sistema dopaminérgico, pues se han visto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que a nivel de cortes gustativo y somatosensorial hay una mayor respuesta de gratificación en las personas obesas. Esto dificulta el tratamiento. Dificulta el tratamiento porque la elevada respuesta les produce un incentivo, hay un condicionamiento, hay una actividad placentera por el mero hecho de ingerir alimentos. Este es un modelo de incentivo de 2010, una forma de explicar lo que ocurre en algunos pacientes obesos. No hay que hablar de obesidad porque hay muchas clases de obesidad y muchos pacientes de muy diversa índole. Pero algunos se nos acercan bastante a lo psicopatológico y a los trastornos alimentarios. El modelo de déficit de gratificación lo que postula es que estas personas obesas tienen una deficiencia en la actividad dopaminérgica cerebral y eso les predispone a la ingesta excesiva. Con lo cual, lograrían aumentar esa presencia de dopamina. Esto viene regulado por el núcleo acúmbens y lesionando este núcleo, pues por ejemplo en animales se ve que se reduce la conducta de acopio de alimentos y se produce una pérdida de peso. La estimulación del núcleo acúmbens ven que dependiendo de la zona que se estimula, puede producir disminución de peso, aumento de la ingesta y reducción incluso del número de atracones en modelos de experimentación animal. También en la obesidad se han hecho trabajos con resonancia nuclear magnética funcional. Por ejemplo, exponiendo a personas obesas, ya lo decía la doctora Díaz Marsata, se ha trabajado con fotos de comidas, fotos de siluetas o de imágenes del cuerpo. Pues exponiendo a personas obesas a fotos de comida con respecto a grupos de control, hay un aumento en la activación de ciertas áreas del cerebro y disminución de la activación en otras con respecto al grupo de control. Y se ve que hay una disminución del metabolismo en el lóbulo, en el córtex prefrontal y en el estríado, junto con esas alteraciones de dopamina que les comentaba. Bien, este es el esquema anterior para que vean las zonas más estudiadas. Y en anorexia nerviosa, pues también tenemos esas dianas, esas zonas anatómicas que tienen más relación con la propia anorexia. Se ha hablado de la ínsula, participa en sensaciones interoceptivas y parece que podría tener relación con algunas distorsiones propias de la anorexia nerviosa, relacionadas, por ejemplo, con la imagen. También se han descrito disfunciones en circuitos relacionados con la autoconciencia, ese un poco quién soy yo, cuál es mi identidad, esa autoconciencia, consciencia mejor. Hay alteraciones de sensaciones visuales y gustativas que también se han comentado, que tienen que ver con el córtex occipital y con la ínsula, y alteraciones en el circuito de recompensa, que, bueno, tiene que ver con el estríado ventral, cingulado anterior, cuerpo subcayoso y el córtex prefrontal, en este caso, una zona muy concreta, que es el córtex dorso lateral y ventro medial. El estríado ventral, creo que también se ha mencionado, también tiene que ver con la anorexia nerviosa. Se han postulado alteraciones de la serotonina, lo ha comentado la doctora Díaz-Marsán, en el estríado ventral, por ejemplo, y tendría que ver con aspectos abrasivos de la propia anorexia. Estaría alterado el circuito de recompensa, esto tiene que ver con la dopamina, y hay evidencias de esta alteración dopamilérgica en la anorexia, en el estríado ventral. Por ejemplo, tienen menor actividad en esta región del cerebro y presentan una excesiva actividad del núcleo caudado. Y en los circuitos de recompensa, pues ven ahí que, por ejemplo, el estríado ventral es una región que se va a activar con estímulos relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles son estímulos relacionados? Pues las siluetas muy delgadas. O en la obesidad se activa especialmente cuando comen. No se activa ante estímulos típicos de recompensa, que en otras personas se activaría, les deja indiferentes, no se produce esa activación del circuito de recompensa. Y en el córtex prefrontal ventromedial parece más activo la anorexia, cuando se les expone a alimentos extremos en cuanto al contenido calórico muy bajos o muy altos en calorías. Finalmente, una alteración muy importante en la anorexia nerviosa es todo aquello que tiene que ver con la toma de decisiones. Se sabe que hay una disminución, por ejemplo, de la perfusión de glucosa en algunos centros motores y de toma de decisiones en estas pacientes, en el córtex frontal superior, caudado, talagüiputaben, y que el volumen del cingulado anterior es menor en pacientes que en controles y aumenta tras su recuperación. Que, por cierto, con respecto al antes y al después, siempre pensamos que las alteraciones neuropsicológicas que había particularmente en la anorexia nerviosa, si no todas, muchas, o decíamos prácticamente todas, eran una consecuencia de la desnutrición. Y que con la realimentación todo aquello revertía. Se sabe que hoy eso no es cierto. Es decir, hay algunas alteraciones que persisten a pesar de la realimentación. Lo que hace pensar que podrían ser anteriores y podrían constituirse en un biomarcador de riesgo para el desarrollo de este trastorno. No todo se arregla con la realimentación. Digo, no todo se arregla a nivel, justamente, de disfunciones neuropsicológicas. Bien, esto es una revisión de esas técnicas. Bueno, con todo esto, ¿qué hacemos? Aplicamos estas técnicas de neuromodulación, técnicas invasivas, como la estimulación cerebral profunda, y técnicas no invasivas, como la estimulación magnética transcranial o la de corriente eléctrica transcranial. En este caso, esto es una revisión del I de este mismo año, de 2018, y ven estudios con, lo ven arriba a la izquierda en amarillo, estudios en pacientes con obesidad mórbida, en las que se ha hecho esta estimulación cerebral profunda. Ven las dianas, el hipotálamo ventral, el hipotálamo lateral y el núcleo acúmbens, y ven una cosa que llama la atención, 1-3, 1-1, las muestras son muy pequeñas, son muy pequeñas. He puesto ahí unas flechas en azul, pues sí, disminuye el índice de masa corporal, hay una pérdida de peso, lo cual, pues está bien en los pacientes con obesidad mórbida. Si ven el seguimiento, ven que hay seguimientos de 5 meses, 24, 14, hasta 39 meses, y, bueno, que además estos pacientes, lo ven en la última columna a la derecha, asociaban distintas comorbilidades. Lo más importante, yo creo que es, la muestra es excesivamente pequeña. En anorexia nerviosa, la estimulación cerebral profunda, pues tiene una representación un poquito mayor, ya si ven son 2, 6, 7, 23, bueno, 25 pacientes, tampoco es para lanzar cohetes, pero algunos más se han visto. Y ven las edades también, que son muy variadas, ahí la dispersión en cuanto a la edad es tremenda. Hay pacientes, como ven ahí, de 60 años, de 52, de 52, de 34, adolescentes. Claro, esto, metodológicamente, pues, bueno, ahí lo dejo, hay estudios, hay datos, hay mejorías. ¿El índice de masa corporal? Bueno, en este caso aumenta, vale, no tenemos datos en algún trabajo de qué pasa con otros síntomas, qué pasa con la ansiedad, qué pasa con la depresión, qué pasa con síntomas nucleares de la anorexia, pero alguna mejoría, por ejemplo, se observa. Técnicas no invasivas. Aquí ven que las muestras, si van sumando, por ejemplo, estos son pacientes obesos, pues ya hay más pacientes estudiados o, mejor, en este caso, tratados. ¿Cuáles son los resultados con esta estimulación magnética transcranial o eléctrica transcranial? Fíjense, estamos hablando aquí de pacientes con obesidad y la flecha azul se ve que disminuye, por ejemplo, el food craving, el ansia por la comida. Es curioso, en el trabajo de Goldman, disminuye el food craving, pero no disminuye la ingesta de comida. Esto es interesante, porque también durante muchos años hemos pensado que el food craving o ansia por la comida iba seguido de atracón. No siempre es así. Y también puede haber un atracón sin que previamente haya existido ese food craving. Todo esto ya también se sabe. Tenemos que empezar a decir qué pasa en cuanto a la relación food craving y presencia o no presencia de atracón justo tras esta sensación de ansiedad por comer o de impulso hacia la comida. En otros estudios se ve disminución del apetito, disminución del deseo de comer, disminución del consumo calórico. Bueno, en definitiva, para no cansarles con datos ahora, sí que se ven algunos resultados positivos. Vamos a decirlo así para no ser demasiado optimistas. En el caso de la anorexia, pues también hay estudios ya con estimulación magnética transcranial. Ahí ven las muestras. Un paciente, diez pacientes, siete, etcétera. Vemos también que hay aumentos del índice de masa corporal y aquí, si se fijan un poco, por ejemplo, en el trabajo de Van den Eide, se ve una reducción, dice, de la percepción de sentirse lleno, de la percepción de sentirse gordo y también reducción en los niveles de ansiedad. También hay mejorías en síntomas depresivos, en síntomas nucleares de la anorexia. Y ven también a la derecha que en todas estas muestras hay bastante comorbilidad. Entonces, esto también lleva a pensar que no solo es los síntomas nucleares de la anorexia y de la bulimia, sino toda la comorbilidad que asocian. Siempre hay ansiedad, siempre hay depresión, se asocian muchos trastornos de la personalidad con más o menos, efectivamente, impulsividad. Y eso va paralelo, es la misma persona. Entonces, a veces, haciendo este tipo de técnicas, ves que, bueno, que mejora el índice de masa corporal o que no sé qué, pero resulta que también mejoran síntomas depresivos, cosas que habría que tratar y que hay que tratar mientras no tengamos esto a nuestra disposición con lo que hacemos hasta ahora. Pero no hay que olvidarse de esa sintomatología asociada. En este caso, con bulimia. Entonces, trabajos con bulimia con estimulación magnética transcranial. Bueno, les he señalado los dos, los dos en los que no encuentran ningún resultado. En los demás, pues bueno, hay una recuperación de las conductas de atracón y purga, mejora la depresión, disminuye la urgencia por comer, etcétera. Pero hay dos trabajos en que no encuentran, bueno, pues no encuentran resultados significativos. Por tanto, también hay que decirlo. También hay que decirlo. Esto es de agosto, del 22 de agosto de este año, donde ya en Estados Unidos la famosa FDA, que regula todo el tema de medicación, etcétera, ha aprobado un protocolo de estimulación cerebral, en este caso para la depresión. También se aplica en Estados Unidos ya para el trastorno de estrés postraumático, para el trastorno obsesivo compulsivo, y en Canadá hay trabajos ya de tratamiento en pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Como decíamos de la psicocirugía, ¿qué pasa aquí? Pues hay que seleccionar. ¿Esto vale para todos los pacientes? Pues a lo mejor no vale y a lo mejor tampoco es necesario. Pero puede haber pacientes en los que, agotadas otras vías terapéuticas, tengamos en el futuro a nuestra disposición este tipo de formas de abordar. Porque, claro, la pregunta del millón siempre es, ¿con los que no van bien qué hacemos? Porque, claro, con los que van bien ya sabemos que van bien. El problema es que muchos no van bien y se nos agotan a veces los recursos terapéuticos. La paciencia, desde luego, es un recurso terapéutico. Estar 30 años en tratamiento es un recurso terapéutico. Pero llega un momento que el paciente es irrecuperable. Irrecuperable para una vida social, para una vida laboral, para una vida familiar, para una vida de pareja. Bueno, a lo mejor en ese momento el paciente tiene o la paciente tiene, pues, solo 40 años. Pero es que lleva desde los 14 enferma. Entonces, a lo mejor, en un momento dado, la psicocirugía, la no sé qué, todo esto, bueno, se puede poner encima de la mesa. Creo que descartarlo no debemos a priori. De hecho, en el hospital había gente aquí del clínico de Barcelona, ¿no? ¿Ha venido alguien del clínico? O de San Juan de Déu, perdón. Pues, esto es del Hospital del Mar. Salió, supongo que lo conocen, salió este verano. Están trabajando ya en anorexia. En este caso, con estimulación cerebral profunda. Y, fíjense, el titular, el Hospital del Mar de Barcelona, esto es un periódico, claro, bueno, ensaya esta terapia en pacientes que no responden a ningún tratamiento convencional. Bueno, esto es una puerta abierta, porque es verdad, hay muchos pacientes que no responden a ningún tratamiento convencional. Ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni verde, ni marrón. A ningún tratamiento convencional de los conocidos hasta la fecha. Por último, como yo he hablado de algo, de lo que no tengo ninguna experiencia, no tengo ninguna experiencia, pues, junto con el doctor Martínez Quiñones, de aquí de Zaragoza, de la MAZ, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho con el apoyo de la Fundación APE. Bueno, pues, ¿qué hay de esto? Vamos a hacer y vamos a hacer una revisión. Hemos tenido la suerte de que nos lo han aceptado. Está ya en proceso de imprenta y es una revisión sistemática solamente de ensayos clínicos sobre estas técnicas de neuromodulación en trastornos alimentarios. Hemos recogido todos los trabajos, pues, realizados hasta diciembre de 2017 en las bases de datos que ven ahí, introduciendo esos términos. No les voy a entretener con esto. Sumando todos estos ensayos clínicos, pues, han recibido este tipo de tratamiento ya un total de 562 pacientes. Esto ya suena mejor que uno, que dos, o que tres, o que catorce. Con estimulación cerebral profunda, 25. Con estimulación eléctrica transcranial directa, 138. Y, como ven, la estrella es la estimulación magnética transcranial. Que son prácticamente 400 pacientes ya tratados. Ya los amantes de la metodología dirán, ya empezamos, claro. Por ejemplo, con rangos de sesiones entre 3 y 90. Perdón, de muestras entre 3 y 90 participantes. La mitad de las muestras, el 50% de las muestras, entre 14 y 38. Y las personas estudiadas han sido pacientes con los diagnósticos que ven ahí y, por supuesto, grupos de control de personas sanas. Bueno, esto es una tortura china. Es la tabla del propio trabajo. Y, simplemente, lo que les puedo comentar es los tamaños de la muestra y las poblaciones. Les voy a leer esto porque es interesante. Por ejemplo, anorexia nerviosa refractaria. Refractaria, bulimia nerviosa, frecuente food craving, ansiedad por la comida, anorexia nerviosa refractaria, obesidad intratable, obesidad, bulimia, frecuente food craving, sobrepeso, bulimia, trastornos de la conducta alimentaria no especificados y obesidad con trastorno por atraco. Está bien porque recogen bastantes diagnósticos. La presencia de varones en estas muestras es del 45-46%. La mayoría de los pacientes tratados son mujeres, como se suele decir ahora, como no podía ser de otra manera, habida cuenta de la representación que hay en las clínicas, a día de hoy todavía. Y, en cuanto a comorbilidad, ven que hay ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo. O sea, bastante comorbilidad. ¿Qué es lo que más se ha aplicado? ¿Qué, Diana, es sobre la que más se ha aplicado estas técnicas de neuromodulación? Pues, salvando algún trabajo que han enfocado la neuroestimulación en el cuerpo subcayoso, en el hipotálamo lateral, la mayor parte de los trabajos ya tenemos claro que van a dirigir todos los esfuerzos, todos los estudios, todo va dirigido al córtex prefrontal dorso-lateral. Eso nos dice la literatura. Eso es lo más representado en este momento. Es la Diana más elegida para aplicar estas técnicas de neuroestimulación. Ya no es el lóbulo frontal, ya no es el córtex prefrontal, no, es el córtex prefrontal dorso-lateral. Fundamentalmente, esa región del cerebro es la más representada en estos ensayos clínicos. En muestras que van de 18 a 60 años, cuando vemos aquí 60 años, no se imaginen que empezó con 59, el trastorno alimentario. Ahí se reclutan pacientes que llevan toda una vida probablemente con una anorexia o con una bulimia. Lo que les decía de los varones, la comorbilidad psiquiátrica en estos ensayos clínicos pues es solo del 17%, que ciertamente es poco. ¿Y cuántas sesiones hay que aplicar de esta neuroestimulación? Pues en los trabajos publicados de ensayo clínico, hay trabajos que han aplicado una sesión de neuroestimulación, hasta 30 sesiones, siendo lo más frecuente, cinco a la semana, de lunes a viernes, para entendernos, cuatro semanas, 20 sesiones en un mes. ¿Qué dicen los resultados? Para no entrar en detalles, la mayoría encuentran resultados positivos. Y yo creo que hay una cosa muy importante, que no solo son positivos en la sintomatología nuclear específica TCA, sino también con respecto a la psicopatología asociada. Esto suena, a veces cuando uno empieza a leer esto se asusta, dice esto, así en la cabeza, ¿verdad? Pues esto tendrá unas consecuencias terribles, como la psicocirugía suena mal. Tenemos mala prensa, los psiquiatras y tal, desde el electroshock. Entonces, venimos arrastrando, con los psicofármacos también, la gente le da un miedo terrible en los psicofármacos, y no así cinco gin tonics. O sea, es curioso, ¿no? Que a un orfidal le da miedo y no me enganchará a esto, pero, tío, si te tomas todos los fines de semana cinco gin tonics, ¿no te has planteado si eso engancha o qué? O sea, pero bueno, estamos como estamos. Las cabezas, como ven a lo largo de la tarde, están como están. Entonces, son técnicas seguras. Esto no hay que tenerle ningún miedo. Esto no se hace en un cuarto oscuro allí de cualquier manera. Esto requiere un neurofisiólogo, requiere un neuroradiólogo, requiere unas condiciones hospitalarias. O sea, que esto, vamos a ver, no es llegar allí a un cuarto y que sale un tío raro con unos electrodos. No. Entonces, bastante seguro. Hay algún efecto secundario, claro que sí, hay alguna crisis epiléptica, descrita, etcétera, pero ni son severos ni han tenido ninguna consecuencia importante. En resumen, ya voy terminando, en la anorexia nerviosa, ya se ha dicho, hay alteraciones en la dopamina, en la serotonina, en alguna proteína que favorece la supervivencia neuronal, circuitos de recompensa. Se ha sugerido que también, se ha comentado aquí, porque esto es muy importante, que en la anorexia habría alguna alteración en la interacción de los impulsos límbicos bottom-up, lo que va de abajo hacia la corteza cerebral, que procesaría emociones y recompensas, pero también alteraciones del control cognitivo, es decir, top-down, de arriba a abajo. Se ha visto también que hay una hipoactividad en regiones del córtex prefrontal, en tareas, por ejemplo, donde hay que inhibir la respuesta, en tareas de flexibilidad cognitiva. Son pacientes extremadamente rígidos y eso se ve mucho en este tipo de tareas, donde perseveran continuamente a pesar de cambiarles la consigna de realización de las pruebas. Y el córtex prefrontal, como les decía, dorsolateral, pues es un punto clave en estos pacientes. En la bulimia hay un hipometabolismo frontal izquierdo, esos cambios de actividad son críticos para el control de la ingesta, hay una evidencia de ansiedad por comer, impulso a comer de food craving, que se asocia a ese córtex prefrontal, dorso lateral, que junto con el circuito límbico-ventral está vinculado también al sistema de recompensa. Voy a ir pasando por, bueno, algunas imágenes de estas dianas, de estos lugares más interesantes para las técnicas de neuroestimulación. Para finalizar, y así finalizo, la neuromodulación en trastornos alimentarios tiene un potencial terapéutico, es decir, a día de hoy esto no es un tratamiento para aplicar en ningún sitio a diario, pero es un área también que promete desde el punto de vista de la investigación, que junto con la neuroimagen irán, esperemos, identificando dianas cada vez más específicas y probablemente biomarcadores de respuesta al tratamiento. Sin ser hoy un tratamiento de primera línea, tal vez en el futuro lo sea. Es necesario trabajar con muestras mayores y es verdad que hacer una metodología un poquito más estandarizada. Yo creo que era la última, no, la última es esto, que es un atrevimiento absoluto. Esta diapositiva es, bueno, no es un plagio, que está de moda, pero casi, casi. Esta diapositiva yo se la vi a un compañero de Marco Ríos, a David de Noreña y esto pues era una diapositiva sobre el daño cerebral adquirido, o sea, una pasada y además tampoco era de David de Noreña, era de Evans y yo pues he hecho esto, he dicho, adaptado de Evans y ya está y entonces me la he puesto aquí y ¿qué quiere? Pues es que viene muy bien, pues esto es como el daño cerebral, ya verán. Vamos a empezar por arriba donde está la lupa y vamos a pensar que el trastorno de la conducta alimentaria empieza en el cerebro porque en la tibia y en el peroné sabemos que no es, esto ya es importante, pero ahí se producen un montón de alteraciones, neurotransmisores, circuitos, axones, sustancia blanca, en fin, ya se ha dicho todo, eso produce alteraciones cognitivas, claro que sí, estos pacientes tienen fallos atencionales, perceptivos, lo hemos visto, en funciones ejecutivas, incluso en el lenguaje, pero en el lenguaje no en plan afasia de Broca, afasia de Bernicke, no, no, tienen un lenguaje reverberante, yo tuve la ocasión con una profesora de filología en Sevilla de hacer un estudio de los diarios de pacientes con anorexia, es alucinante, están siempre dándole vueltas a lo mismo, es un bucle, es un lenguaje pesadísimo, no salen de lo mismo y me dijo esta profesora mientras no cambien su lenguaje no pueden mejorar, dice porque sabes una cosa, cuando tú hablas también se modifica tu cerebro porque te estás escuchando, es alucinante, era una filóloga, era muy interesante, entonces produce alteraciones cognitivas, también produce, cómo no, ese cerebro alterado, alteraciones afectivas, ya se ha dicho, depresión, ansiedad, irritabilidad, disforia, fallos en la motivación y también, cómo no, representación a nivel somático, a nivel corporal, el bajo peso, sensaciones interoceptivas, la propia imagen corporal, las complicaciones de la desnutrición, todo esto en el plano más físico corporal, todo eso al final lo que altera es la funcionalidad de los pacientes en su trabajo, en sus estudios, en las relaciones, como decía el doctor Turón hace muchos años, lo que menos pierden las pacientes con anorexia es el peso, pierden relaciones, pierden parejas, pierden familias, pierden estudios, pierden trabajos, eso no se recupera a veces, el peso sí, entonces todo eso altera la funcionalidad, las alteraciones cognitivas tienen que ver también con la toma o no de conciencia de la enfermedad, algo que nos cuesta de 100 años de tratamiento, 99 que tengan conciencia de enfermedad y esa funcionalidad alterada produce limitaciones que afectan a su afectividad, así que me perdonan por este atrevimiento, arriba está el soporte familiar y social como punto de partida y los factores premórbidos también de personalidad, estilos de afrontamiento, pero creo que hay una gran similitud si cambiamos nombres el esquema es creo que válido y simplemente para reflexionar en un futuro de cómo tenemos que ver las cosas. Bien, y aquí un resumen de las tres técnicas que he dicho y ahora sí, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.